¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño Me pide cariño Y no más No me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonita luna! Si algo en mí cambió ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonita luna! Gracias.